¡Piso! 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 Que ya tenemos una tendencia irreversible, irreversible Nos comprometemos a que esta va a ser la última vez que nuestra provincia sea noticia nacional Por este tipo de hechos, un gendarmerido, escuela con la urna quemada Hechos de violencia de un gobierno intolerante ¡Que hombre, doctor! ¡Que hombre! Me gustaría preguntarle al gobernador de dónde ha salido tanta plata Para desparramar a 2.000 a 3.000 pesos por auto ayer para acarrear a la gente para votar ¡Juntos mal y vergüenza nacional! ¡Fuidad! 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 ¡Que se van a todo porque no quieren vivir uno solo! ¡Gol! 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 Ya tengo de un carcucho más adentro.. ..que el ante... ..siguito, mira, mira.. Un proceso electoral donde supuestamente hay una fórmula ganadora que festejó con la casa de gobierno bañada, rodeado de policía y de gendarmes. Y el pueblo de la provincia reclamando transparencia, reclamando un sistema electoral que garantice que lo que el ciudadano vote sea lo que refleje el resultado electoral. Y la verdad que lo que ha provocado el doctor Ruiz y la doctora Mateo C. Es un golpe de la justicia a la democracia y a la voluntad popular. La provincia se ha votado, cierta normalidad hubo, pero no es lo suficiente para justificar el caer en el río judicial mediático que tiene que ver con la pelea de poder a nivel nacional. Yo quiero pedir un aplauso grande porque se hizo justicia, compañeros. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador de la provincia. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.